Baila conmigo Para bailar abrazados bajo la luz de la luna Se siente en el aire un fuego abrazador Sube por la sangre al ritmo de un tambor Cruza lentamente por el boulevard Todo se detiene cuando va a pasar Y en su mirada hay una flecha Que va directo al corazón Mueve el aire cuando viva la promesa del amor Y se baila conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se toma Dame un besito en la boca Que se siente en la rumba Rumba que tiene ricura Para bailar abrazados bajo la luz de la luna Uno, dos y tres me ves y quiero más Siento un mareito que viene y le va Como si la tierra se partiera en dos Cuando se más cerca yo no sé quién soy Y en su mirada hay una flecha Que va directo al corazón Una de cal y otra de arena Todo se vale en el amor Baila conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asoma Dame un besito en la boca Oye, ya estamos otra vez ¿Qué pasa? Quiero bailar solo contigo Contigo esta noche Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero rompear Pa' que se lo goce Quiero bailar contigo esta noche Yo quiero bailar Y es que eso se pone bueno Después de las doce Quiero bailar contigo esta noche Yo quiero bailar Toda solita, solita, toda la noche Hasta que me destroce Quiero bailar contigo esta noche Yo quiero bailar Hasta que no pueda caminar Y me tengan que llevar en coche Oye, yo vi Venga como me han dejado Esteban, llévame a casa Ahí Hasta que Baila conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asoma Dame un besito en la boca Que siga la rumba Rumba que tiene el cura Para bailar abrazados Bajo la luz de la luna Para bailar abrazados Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luz de la luna